...arriba las manos señores, que noche, Naysfield, Smith, comienza y comenzó el partido, la primera la tiene... ...ahí está Brian García, el de Goves, juegan adentro, viene para el americano, se arrima Warner, gira, amaga, sube, tira, lindo movimiento, es gol de Goves... ...y aparece Warren, que no había aparecido todavía en el... ...Brian García, juega para la posición de Warner, amaga Smith, viene Warner, hay mano, hay mano abajo de Smith... ...y le van a cobrar la tercera al americano, perdón, que estoy diciendo yo, la segunda, el que tenía dos era el panchi, correcto... ...cae bien el panchi, se va a ver si, usted tiene dudas respecto a la falta de Smith, la tiene a costa, la cambió bien, viene el juego para Warner, la pide el pelado... ...a ver qué hace el americano, va de tres, el americano, va de tres, bueno, triple para Goves, y pide minuto el hechicero, no quiere que se vaya la ventaja así como así... ...de bien, bien pedido para intentar acomodar el equipo, acá llegamos, cuando recibe el extranjero, se acomoda, llega tarde también la marca... ...el equipo aguante... ...le suelta la pelota ahora, más que eso, la ponen adentro, viene para Warner, Tomás Smith, lo doblan, la van a sacar, la sacaron, quedó solo por allá, para atacar, para atacar, para atacar... ...porque no tiró, no se animó, y ahora Warner, de tres, sí, salió, aparece el extranjero de Goves... ...se la roba el equipo de Goves, Acosta en carrera, dejó para Neisby, no para más, el Babemenio, goli... ...no, el Babemenio no, el Babemenio no, Warner, Warner, ¿por qué dije el Babemenio si fue Calvin Warner otra vez suspendido en el aire? ...gol y fada... ...porque tuvo un movimiento tremendo para su estatura, que bien que va, como quiebra y como aguanta el cuerpo, como saca la diferencia con el go... ...en primera fila allí, observando el partido, el técnico de Danubio, dicen que los entrenadores de fútbol sacan muchos conceptos del básquetbol, ¿eh? Alberto, algo sobre el tema Barriola, lo que sufrió en el codo fue un golpe con los dientes de Warner... ...Brayan, Martínez, pide la pelota a Warner, va para Martínez, escapa, línea de fondo, Martínez, línea de fondo y gol para Goves... ...Grayan, García para Warner, hay una falta de Demian... ...a Demian Álvarez, atento usted... ...la segunda... ...juega Goves, 29 con 7, Carlos... ...para meta en penalización van a ser tiros, no, es Aguada que está en penalización, son tiros, ¿sí? ...tres variantes, Acosta, Pereira, Nesbitt... ...vienen, está en marcha el segundo... ...la pelota jugada viene para Warner, amaga Warner, se va a levantar y tira Warner... ...medable para Goves, a 10, la diferencia llegó a perder por 17, el misionero, y busca a ver Warner, va otra vez Warner... ...pa, pa, 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 triple... ...y tira, tira Acosta, vale, 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 pero Erran, ganó abajo Warner... ...impresionante, rápido, despide... ...y solo, erró, pelea, y gana, abajo el tablero, un hombre, pelea, el pelado, Faude Smith... ...y Goves mete, señores, lo que hay que poner en un momento como este... ...cuando las cosas no te salen, hay que poner ganas y entrega... ...y otra vez le gana el rebote, mirá... ...es Curtis, que erra en forma increíble, y el rebote otra vez Barriola... ...y lo tapa Warner, y ahí la falta de Smith sobre el pelado Asquez... ...y viene, viene, viene Goves, García... ...juega a la derecha, a Warner, se levanta el enano... ...de la diferencia... ...de esa manera es que se queda sin gol otra vez... ...ahí están los hinchas de Aguada disfrutando de esta noche aquí en el Palacio... ...gana Aguada y gana bien... ...como te cuesta... ...sufren los de Goves... ...sobre todo en un trámite de un partido como este, ¿no? ...clásico, con rivalidad... ...los dos que necesitan ganar para meterse en el juego... ...arrancar de la forma que arranca Goves el partido... ...te condiciona para el resto del juego... ...nunca le terminó de encontrar la vuelta... ...salvo un momento en el que se acortó y se... ¡Gol de Aguada, se va, se va, se va! ...el contraataque, ¿no? ...como hay que sacarlo en las tres calles, definió Demia... ...y ahora Warren... ...otra vez Warren convierte... ...cuerda... ...dónde tenés por ahí alguien, ¿no? 67-52 Aguada... ...6-7-52, fueron 15 la diferencia... ...sí... ...ahora estamos en el 18, ¿eh? ...viene otra vez Warner... ...tira, erra, pero ahí falta... ...libres para el equipo de Goves... ...la verdad que a este Warner, mano, se le puso... ...pero el partido ya no es tal... ...acosta adentro... ...a Warner... ...ahí va el juego para Warner... ...ahora Bryan... ...pasó, escapó, frenó... ...tocó a Warner, va a tirar... ...Warner viene, tira, doble... ...el camino ante Bryan... ...la lucha de hinchadas... ...a puro grito... ...soy de Aguada... ...soy de Goves... ...soy de Goves... ...la verdad que lo de Goves... ...me conmueve también...